Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas a este tutorial de maquillaje para ojos pequeños. Hoy comparto con ustedes pues algunos tips que yo en particular utilizo para hacer que mi mirada se vea más abierta, que tenga una impresión de párpados más espaciosos, más grandes, y bueno, en general, que claro, los ojos no se vean tan pequeñitos, ni se vean hundidos, ni nada por el estilo. En primer lugar les voy a informar que ya tengo mi maquillaje de hoy, mi base aplicada, corrector, y también me he rellenado las cejas. Un punto importante que tengo que aclararles en relación a las cejas es que recuerden que unas cejas muy muy tupidas siempre van a hacer que tu mirada se achique. Entonces tienes que tener en cuenta que al momento de sacar tus cejas, tengas unas cejas un tanto finas, arqueadas, no en exceso, tampoco es una exageración. Vamos a comenzar primero aplicando el primer para ojos. Hoy voy a utilizar este que es reciente de Kiko y bueno, aplicarlo nada en todo el párpado, en cada ojo. Nada, ya que está aplicado pues el primer para los ojos, continuamos con un lápiz blanco. Un lápiz blanco siempre debemos tener a mano si queremos abrir nuestra mirada. Yo sé que esto no es nada nuevo, pero señores, esto es lo que yo hago normalmente para abrir la mirada y es siempre aplicarme un lápiz blanco sobre aquí, la línea de agua. Aplicar un lápiz blanco sobre la línea de agua. Siempre va a hacer que tu mirada pues se amplíe, que tus ojos no se vean caídos ni cansados. Este es un buen tip, por ejemplo, por la mañana, es un tip, que por la mañana estamos muy cansadas. Pues entonces chicas, déjenme decirles que lo ideal es aplicarse un lápiz blanco sobre el lagrimal del ojo. Y bueno, voy a aplicarlo también arriba, aquí, entre esto aquí arriba y abajo. Y claro, le voy aquí a limpiar un poquito, pero se debe ver así. Hoy no les voy a hablar de paletas ni de marcas específicas, simplemente les voy a mostrar el primer color que vamos a aplicar. Es este. Este tono es como un rosa quemado. Les voy a mostrar aquí. Este es donde tengo la uña, este es el tono. Y nada, primero vamos a tomar pues un pincel de aplicar sombras, un shader, cualquiera que tengas a mano, con este tono. Y este tono lo vamos a aplicar por todo el párpado, excepto en la zona que aplicamos el lápiz blanco. O sea, vamos a comenzar dándonos los ligeros toques aquí, con el color, pero sin abarcar la zona del lápiz blanco. Ese color lo puedes ir subiendo hacia la cuenca, lo vas a subir hacia la cuenca sin llegar, claro, está acá arriba, al hueso de la ceja, ¿no? Lo vas a ir subiendo sutilmente y lo vas distribuyendo equitativamente para que no se te vaya a hacer un pegote de sombra. Lo aplicas así. Ahora vamos a tomar un pincel tipo lápiz, como este, tipo boli, y vamos a tomar el mismo color, simplemente para tratar de sacar aquí un rabillo. De este lado. Sacar un rabillo del color que vaya así subiendo. Esto le va a dar un toque muy gatúbe del maquillaje y bueno, a mí me gusta hacerlo con este tono siempre. Así. Entonces sacamos como un rabillo, una alita, aquí, una ala, con el color, que vaya subiendo. Y que los dos lados pues se vean iguales, más o menos, que se vean equitativos. Si quieres, también puedes tomar este pincel que es más preciso para dar un poco más de color en el área de la cuenca. Y nada, así vamos, amigas. Vamos ahora a tomar un color bien claro, un color crema, como este que tengo aquí en el dedo anular. Les voy a mostrar aquí en la paleta cuál es, es este color. Y lo voy a aplicar aquí arriba. Este color crema, justo debajo de la ceja. Justo debajo de la ceja. Y lo voy a difuminar un poquito también. Aquí abajo. Después de haber aplicado una sombra brillosa, una sombra brillosita en crema, aquí. Tanto arriba como abajo en el comienzo del lagrimal del ojo, aquí. Para darle una apariencia, ¿no? De apertura al ojo, aún mayor. Ahora vamos a tomar el color, un color oscuro. Este que se llama Busted, aquí. Les muestro cómo se ve este. Tomo un pincel muy pequeño, muy preciso que tengo por acá. Este es de Number 7. Se llama Smokey Eyeliner Brush. Con este tono, un tono oscuro, paso por acá. Y no llego hasta donde tengo la sombra blanca, ni el lápiz blanco, sino que hasta aquí hago esto en esta nube. Vamos a tomar ahora, el siguiente paso es tomar un poquito de sombra negra. O sea, negra mate, como esta. Un tono negro. No tengo que mostrarlo en la paleta, ¿verdad? Y vamos a tomar también un pincelito... Yo voy a tomar este, que es un Smokey. Es un pincel de Smokey. Para aplicar un poquito aquí en el rabillo del ojo y darle al maquillaje quizás un tono más sexy. Un tono... un toque, mejor dicho. Aquí al final tienes que aplicar muy poquito, porque si no se te va a hacer un desastre el maquillaje. Tienes que aplicar muy poquito y solamente ahí en el rabillo del ojo aplicar ese negro. Lo importante en un maquillaje para ojos pequeños no es que utilices tonos claros, sino que sepas dónde vas a utilizar los tonos claros. Y normalmente tienes que hacerlo aquí, debajo de las cejas y aquí, al comienzo del ojo. Ya luego lo otro que quieras hacer pues no tiene mucha importancia, no influye demasiado en el look. Y ahora tomo el palito de oídos para perfilar un poco ese rabillo que he hecho. Y así se ve. Yo lo que recomiendo para las chicas a quienes les gusta siempre delinearse los ojos es que usen un lápiz. Un lápiz delineador de estos, creo que Kiko tiene uno, este es de Aiko. Hay otras marcas que tienen lápices delineadores tipo graffiti para hacerte una línea muy fina. ¿Por qué? Porque si te vas a hacer un delineado grueso en las pestañas superiores, te vas a restar espacio en el párpado. Entonces el ojo por ende se va a ver más pequeño. Tienes que hacerte una línea muy fina. A mí me gusta delinearme como quiera, pero ten en cuenta que hacer una línea gruesa te va a achicar el ojo. Entonces yo la hago bastante fina. Comienzo aquí desde el principio. Miren por ejemplo la línea que he hecho. Una línea muy fina. Si se fijan no es una línea gruesa. Entonces fíjense la diferencia entre ojo y ojo. ¿Cuál se ve más grande de los dos? Este por supuesto que no tiene delineador. Este que ya tiene el delineador pues se ve un poco más pequeño. Entonces también opcional, tú puedes obviar el delineador y dejarte el maquillaje. Pues como tal, completarlo con la máscara y no hay ningún problema. Ahora hago mi línea de este lado. Y este es el tipo de delineado que yo te recomiendo para este tipo de maquillaje para ojos pequeños. Un delineado fino, un delineado que no sea tampoco que se comunique con las pestañas de abajo. Un delineado casi tipo pin-up. Muy finito, muy fina la línea. Y así vamos señores. Ya casi estamos terminando. Ahora nos falta aplicar la máscara. Una opción sería usar pestañas postizas. Pero ya eso es cuestión de cada quien, o sea de cada una. Yo realmente prefiero darme doble volumen o triple volumen en las pestañas y no tener que utilizar pestañas postizas. Bien chicas, miren, ya al final, si ustedes quieren, pueden retocar un poco con el tono brillante, claro. Pueden retocar aquí, dar unos pequeños toquecitos ya después que la máscara está seca y hacerle con el dedito ahí. Bueno amigas, miren, ya hemos terminado con el maquillaje de los ojos. Este es el maquillaje que yo normalmente utilizo, las técnicas que utilizo para hacerme la mirada más abierta. Un punto muy importante que casi se me estaba olvidando es que puedes utilizar también un lápiz tipo este que tenemos aquí, que es un lápiz resaltador de la mirada. O sea, donde tú te lo pongas te va a levantar. Yo este me lo pongo, hay de diferentes marcas. Ay, pero qué sucio estás, querido. Bueno, miren, este yo me lo pongo debajo de las cejas, justo debajo de las cejas. Y ustedes verán la diferencia. Ustedes van a ver la diferencia. Miren este lado y miren este. ¿Vieron la diferencia? Entonces, también me hago así con el dedito para que no quede muy muy fuerte. Pero es algo que nos ayuda a hacer de la mirada, no solamente un levantamiento de la mirada, sino también una ampliación de la mirada. Mirenla acá. Cerco un poquito más para que vean cómo se ve. Y aquí tenemos, miren, un poquito de base de labial. Ustedes pueden aquí ponerse un color oscuro si quieren, pero yo me voy a poner hoy este que me vino en la Glossy Box. ¿Recuerdan? Este que se llama Forever Pink y es de la marca Jane Ardell. Y quiero decirles, señores, que aquí lo dice. Esto también se puede usar como rubor. Sabe a tutti frutti. Me encanta. Y así se ve el look con este labial. Nada, amigas. Espero que les haya gustado este tutorial, que les haya sido útil de maquillaje. Y nada, cualquier comentario, inquietud, duda que puedan tener con respecto a este maquillaje, pues recuerden que yo estoy aquí siempre a sus órdenes. Y ya será hasta la próxima vez. Un beso enorme. ¡Suscríbete al canal!